¡Hola! Bienvenidos a un Supra Tip Más. Yo soy Andi Nasta y como pueden ver, seguimos celebrando el mes de septiembre, el mes patrio. Y así que vamos a aprender el día de hoy a preparar un delicioso café de olla para esos días donde tenemos muchísimos invitados. ¿Me siguen? Vamos a preparar nuestro café aproximadamente para 6 tazas. Para ello vamos a utilizar lo siguiente. Un litro y medio de agua, dos rajitas de canela, 60 gramos de piloncillo, dos clavos de olor y 6 cucharadas de café. Ahora, si ustedes quieren, le vamos a dar en este caso un toque con licor, que aquí lo tengo. Es el licuador especiado, el que se usa para el carajillo. Este es el que podemos utilizar el día de hoy. Para preparar nuestro café utilizaremos esta parrilla Nova Estil de Supra, que es de nuestra línea más económica y adicional cuenta con tres diferentes intensidades de calor, una maraña de hierro esmaltado que aguanta hasta la olla más pesada. Y encendido automático. Lo primero que haremos será encender nuestra parrilla Nova Estil. Vamos a ponerla en una intensidad pues media, ¿no? Ahorita le subimos. Vamos a colocar nuestro pozo. Por favor, siga nuestro video para ver cómo curar esas ollas de barro. Y vamos a colocar dentro del pozo el agua. Y vamos a infusionar nuestro café. Ese es el chiste del café de olla, ¿no? Que sepa como a esas especias, a ese dulzor que ya viene obviamente endulzado por el piloncillo. Entonces vamos a colocar nuestro piloncillo. Como les dije, son aproximadamente unos 60 gramos. Y yo voy a colocarle dos clavos de olor que también le van a dar como un toque muy especiado a nuestro café. Y nuestras rajitas de canela. Estas las echo completas para poderlas retirar más fácil. Y vamos a esperar hasta que llegue casi al punto de hervir. Si ustedes observan, ya el agua tomó ese color caramelo que le da precisamente el piloncillo y la canela. Y lo que vamos a hacer a continuación es añadir el licor. Si ustedes observan, está casi casi a punto de hervir, pero todavía no llega como a ese punto. Entonces vamos a adicionar licor para que se vaya evaporando el alcohol. Deje solamente el saborcito. Y en un momento más, ya que casi casi esté a punto de hervir, vamos a añadir el café. Ya está muy caliente nuestra agua, entonces ahora sí llegó el momento de añadir el café. Son más o menos 6 cucharadas soperas. Porque como les comento, pues son 6 tazas, entonces es más o menos una cucharada sopera por taza. Aquí ya lo tenía añadido, entonces lo voy a añadir. Lo que va a seguir es que lo voy a revolver. Y lo vamos a dejar reposar por un periodo de 5 minutos antes de servir. Ya apagamos el fuego para que no hierva, nada más repose. Y lo vamos a tapar. 5 minutos y regresamos. Ya quedó nuestro café de olla. Fíjense el color, la espuma, todo lo que agarra nuestro café. Ya huele delicioso. Ahora vamos a proceder a servirlo. Para servirlo, yo les recomiendo que lo pasen por un colador, porque acuérdense que tenemos la canela, el clavo, todo en el fondo de nuestra olla. Entonces vamos a servirlo. Y ahora sí, a disfrutar. Recuerden que cocinamos este delicioso café en esta parrilla Nova Estil de Supra. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más Supra Tips y recetas deliciosas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!